Son 106.5 En este caso estamos hablando como de cerca de 12 mujeres que pusieron esta denuncia y él no asistió a las últimas audiencias en octubre, por lo cual se emitió orden de arresto en su contra, impedimento de salida y fue declarado en rebeldía. Hoy fue apresado. Yamina Dixon está con nosotros, ella es la gerente de comunicaciones de Safe Children y hay digamos un plan que tiene conexión con lo que hablábamos hace un momento con los servidores del ayuntamiento, pero esta vez se trata de políticas municipales pues dirigidas a la protección de los niños y de las niñas. Entonces, para que nos explique este plan de Safe Children, adelante. Muchísimas gracias. Safe Children, salvemos a los niños, lo que pasa es que tenemos ahí el nombre un poquito internacional. Bueno, gracias por la participación en la mañana de hoy. Efectivamente nosotros venimos a presentar un proyecto que es bastante innovador realmente a nivel de nuestro país y se enmarca en nuestro programa de gobernabilidad en derechos de la niñez, que busca justamente asegurar una mayor y mejor inversión en la infancia. Se trata de un proyecto de gestión municipal participativa con inclusión del enfoque de derechos de la niñez en la administración local del Gran Santo Domingo. Vamos a trabajar en conjunto con los ayuntamientos de Santo Domingo Oeste y el ayuntamiento del Distrito Nacional, presididos por los señores Francisco Peña y David Collado, para tratar de promover buenas prácticas en la gestión municipal desde un enfoque de derechos de la niñez sensible al género y también inclusivo. ¿Y cómo se traduce esto en la cotidianidad? Ok, perfecto. La idea es que se garantice una participación social de niños, niñas y adolescentes, que ellos puedan ser parte de los procesos de toma de decisión de estos ayuntamientos. Hay de fortalecer estos ayuntamientos para que todas se establezcan agendas puntuales en donde el enfoque de niños y niñas esté considerado. Obviamente los ayuntamientos tienen un rol bastante relevante en todo lo que es ordenamiento territorial, mejoramiento de calidad de vida de niños y niñas, y la idea es que esto real y efectivamente se pueda llevar a cabo. ¿Y el rol de CES de Children ahí sería de asesoramiento? Así es. Nosotros vamos a estar haciendo primero estudios y diagnósticos que sirvan de base para evidenciar las problemáticas que están sucediendo en esas zonas del país, principalmente vamos a estar haciendo capacitaciones y formaciones a todos los técnicos, las autoridades nacionales, autoridades locales, a la sociedad civil en general. A las juntas de vecinos, la involucra, ¿no? Totalmente a las comunidades. Vamos a estar trabajando directamente con niños y niñas como parte de los procesos y la idea es que ellos puedan también se establezcan espacios abiertos dentro de estos ayuntamientos para que los niños puedan establecer una agenda. Las familias van a trabajar porque el tema es, sea que uno se vaya al suroeste, aquí en Santo Domingo, nordeste, noroeste, el tema es que muchas de nuestras familias con diferentes niveles socioeconómicos están viendo al niño y al niña como una fuente de dinero, aunque sea para hacerlos trabajar en la agricultura o como una fuente de placer. Así es. La idea es que desde los ayuntamientos, también con el sector privado, como también mediador de procesos, y los mismos padres, madres y miembros de la comunidad podamos todos formar este grupo de aliados para que esta realidad cambie y reale efectivamente esas problemáticas que enfrentan los niños y niñas se puedan evitar. Nosotros, el proyecto va a tener un alcance de 59 mil familias específicamente, indirectamente. ¿Quién financia? Y 1.050 familias, personas directas, de los cuales el 50% queremos que sean niñas y mujeres adolescentes. Es un proyecto financiado por la Unión Europea y también va a estar implementado por las fundaciones Abriendo Camino y La Merced. Lo lanzamos ya el próximo 24 de mayo. Es un proyecto en el que va a contar obviamente con la presencia de estos ayuntamientos. Se van a firmar acuerdos puntuales y va a tener una duración de 40 meses, o sea, 3 años aproximadamente. Muchas gracias, muchas gracias a Yamina Dixon, que es la gerente de comunicación de Safe the Children. ¡Cambio y fuera Mauricio!